Nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola y ya Canto porque el silencio me agota Por la lombra a esta risa que es de plata y de soledad Canto por las penas que se enganchan en la boca Por todos los gemidos que no logran avanzar Canto con las del olor a miel en sus quimeras Canto con las que quedaron siempre fuera Y a pesar de la metralla y de la incomprensión No dejaron de alumbrar No dejaron de alumbrar Y es que nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola y ya Traigo resonándome en la voz El eco de canciones de otras De risas de otras Traigo en las manos la fuerza de fronteras rotas Y vuelta raíces Que son como el mar Curando cicatrices Que son como la luz de luna Y el olor a la luz de luna Y el olor a verano En las hileras Y es que nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola ya La ayer La ayer La ayer Nosotras que venimos con la alegría guerrera Nosotras venimos a coserle los rotos a la primavera Nosotras que venimos saliendo de la trinchera Por sembrar la vida entera Por vencer la tempestad Andamos sembrándole selvas al fuego 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 Oh 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 Gracias por ver el video.